Estás escuchando un rom infierno No hay patrón para que el viento mal Voy a hacer sesión, cerco a su venta Arrastra su palma a este lugar Rápido, vete al infierno Rápido, ya estás acá Rápido, siguen corriendo Yo no sé qué cojarás Rápido, siguen comiendo Rápido, lo lograrás Rápido, vete al infierno Esto siempre pasará Rápido, siguen corriendo Rápido, lo lograrás Rápido, vete al infierno Para ti hay un lujo Estás escuchando un rom infierno No hay patrón para que el viento mal Voy a hacer sesión, cerco a su venta Arrastra su palma a este lugar Rápido, vete al infierno Rápido, ya estás acá Rápido, siguen corriendo Rápido, siguen corriendo Rápido, lo lograrás Rápido, en el infierno Siempre pasará Rápido, siguen corriendo Rápido, lo lograrás Rápido, en el infierno Rápido, siguen corriendo 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 Gracias por ver el video 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 Ordenados por el diablo, yo me sueñan A buscarte para suerte a suerte Que es un río Que es un río Infernal 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 Fin Infernal Infernal ¡Gracias!